En 1971 se estrenó la película Diamonds Are Forever, protagonizada como siempre por Sean Connery en el rol de James Bond 007, protagonizado también por Jill St. John y por Charles Gray. En estas escenas de acción se ve a Bond que está arrancando de unos guardias de seguridad mientras se sube a este vehículo Moon Buggy. Llama la atención que él aprieta botones y el vehículo desciende y él lo maneja inmediatamente. La verdad es que no lo entiendo, pero ahí sale arrancando, rompe un muro y sale hacia el exterior. Bueno, esto fue firmado en el desierto de Nevada de Estados Unidos, cerca de Las Vegas. Aquí se ve el Buggy andando, rompe barreras, no se ve tanta potencia que tiene y llega a romper una caseta de guardias. Sigue lanzando por el desierto mientras los guardias lo persiguen en automóviles. Pero los guardias son muy tontos para manejar porque los autos los estrellan, los dan vuelta y el Buggy sigue en un problema. Miren cómo se rompen los autos. Y se rompen todos sin ningún problema. Bueno, el Buggy sigue arrancando, los guardias siguen saliendo los autos indemnes y aquí podemos ver que el auto este cuando sale arrancando salta un vehículo por esa rampa y podemos apreciar que una rueda del Buggy aparece ahí en el extremo izquierdo de pantalla. Veanlo en la repetición. Increíble, ¿no? Tal como ha sido la tónica en esta colección de autos en escala 1.43 de películas Bond, este Moon Buggy viene con una cubierta de acrílico y en la parte trasera viene un cartón que viene con una gráfica que aparecen unos guardias corriendo como persiguiendo a alguien. La verdad es que está como se vieron en la escena de la película persiguiendo a Bond. Este Moon Buggy, que aparentemente tiene un cuerpo metálico, está montado sobre lo que es una superficie lunar, la cual está muy bien realizada por el fabricante de esta maqueta. Es bastante rogosa. Aquí vemos un par de brazos mecánicos, ruedas de goma, viene una especie como de foco en la parte frontal. Estas son las ruedas de goma trasera. Ahí vemos a Bond manejando este vehículo en el interior de esa cúpula. Aquí vemos esta especie como de bola roja, la cual corresponde a combustible, esta antena de comunicaciones, entre otros elementos que son característicos de esta maqueta. Se ve bastante realista en todos casos, aunque sabemos que es un modelo que nunca existió en realidad, salvo que sabemos que fue hecho para la película. La verdad de las cosas es que este modelo de vehículo utilizado por Bond es uno de los más raros de la saga en realidad. Porque está centrado en una época en la cual el hombre estaba yendo al espacio, yendo a la luna. Y efectivamente había bugis que la NASA estaba llevando al espacio. Así que este modelo está inspirado más o menos en esos modelos que la NASA produjo en su momento. Pero si tiene muchos elementos de ciencia ficción como la famosa cúpula en la cual se ve la cabeza de Bond mientras conduce este modelo. Bueno amigos, espero que haya sido de vuestro agrado este video. Espero que se suscriba, deje sus comentarios y nos vemos en otra oportunidad aquí como siempre en el canal del coleccionista DieCast.